Y rápidamente vamos a por el combate número 1 Es la clara de la que está aquí en Londres por el grupo 0 de debate con la supervisión de final de la Federación Especial de la de Boxero Combate en la categoría de 3 junior dentro del personaje vamos a recibir a otro boxeador que también llega desde Ibiza lo recibimos como se merece, señoras y señores la presentación es para Pancra 6 y recibimos la sorregla de este bonito pueblo en categoría de 3 junior otro boxeador de 3 cuadras del propio diamante señoras y señores la presentación para los estudios en el final ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Rado! ¡Bravo campeones! ¡Bracias! ¡Boa! ¡Bracias! ¡Gracias! 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 Conocemos el que le dica el final de este debate, el vendedor marcado en el segundo asalto, ¡Andraa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!